Música 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 Queremos darle un saludo muy especial y el agradecimiento por permitirnos cada vez más entrar a sus hogares y atender todas esas inquietudes que nos hacen llegar a través de las redes sociales de Vértice Legal para darle solución a esas situaciones que se puedan presentar en temas legales, temas judiciales y hoy especialmente en temas laborales. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Manuela Osorio, es abogada laboralista que la firma Osorio Restrepo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante doctora y es el tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Tema muy de actualidad, la situación que hemos venido presentando con la emergencia sanitaria y que muchos de nuestros salientes nos han hecho llegar sus inquietudes precisamente porque se les ha suspendido ese contrato de trabajo. Doctora, ¿qué tenemos que decir de la suspensión de los contratos de trabajo? Bueno Orlando, mira, lo primero es conocer de qué se trata la figura. La suspensión del contrato de trabajo lo que hace es otorgarle al empleador la posibilidad de suspender la prestación personal del servicio del trabajador que es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo para así exonerarse, así sea temporalmente, para el pago de los salarios y prestaciones sociales. Esto tiene una consecuencia efectiva y digamos de ventaja para el empleador y es morigerar un poco el flujo de caja para poder cumplir con sus obligaciones salariales y prestacionales. Ahora, como tú lo mencionabas en este tema de pandemia, es una figura que se ha venido utilizando reiteradamente por las empresas porque como es de público conocimiento a raíz de la situación de pandemia generada por el COVID-19 y a partir más que todo de las órdenes de confinamiento obligatorio que decretó el gobierno nacional y departamental para nuestro caso muchas empresas se vieron en la obligación de cerrar absolutamente toda la producción, las ventas, todo su aparato productivo para poder dar cumplimiento a estas órdenes con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad. Entonces, estas empresas dejaron de producir y dejaron de percibir ingresos, sus carteras comenzaron a aumentar y la carga salarial y prestacional no cesó, ¿cierto? Porque ellos, el contrato de trabajo continuaba vigente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta figura? El artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo dice el empleador, alegando una causal de fuerza mayor, puede suspender el contrato de trabajo durante un tiempo determinado para así cesar en el pago de salarios y prestaciones sociales y de una u otra manera recuperarse de este tiempo que estuvo cesante en la operación productiva de la compañía. En eso consiste básicamente la suspensión del contrato de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias propias de esta figura? El artículo 53 del Código Sustantivo de Trabajo sostiene que estos días que la persona esté suspendida se le van a descontar para efectos de vacaciones, para calcular vacaciones y para calcular cesantines. Sin embargo, el empleador deberá continuar realizando cotizaciones al sistema de seguridad social en todos sus riesgos, salud, pensión y riesgos laborales. A partir de esta figura se han generado muchas controversias y es porque los trabajadores han acudido a la justicia constitucional, por decirlo así, alegando que tienen, por ejemplo, un fuero de salud o un fuero sindical, y que en virtud de ello la empresa no puede suspenderles el contrato de trabajo. Hay que tener algo muy claro y es que la suspensión del contrato de trabajo no implica de ninguna manera la terminación del contrato, simplemente es eso, como lo dice la figura, es la suspensión del contrato pero que no implica una terminación y una desmejora en las condiciones. Por lo tanto, las personas a las cuales les he suspendido su contrato de trabajo pueden continuar accediendo al sistema de seguridad social porque su empleador continúa cumpliendo con esa carga. Al inicio de la pandemia el Ministerio de Trabajo sacó varias circulares, en las cuales instaban a los empleadores a no acudir en primera medida a este tipo de figuras, sino agotar las posibilidades, otras posibilidades contempladas en la ley como otorgamiento de vacaciones, otorgamiento de vacaciones adelantadas y licencias remuneradas. Frente a eso, Orlando, hay que tener claro, o sea, las directrices del Ministerio son recomendaciones que si bien el empleador las puede acatar, pues también si opta por suspender el contrato de trabajo no está actuando por fuera de la ley. Hay muchas empresas que inicialmente concedieron vacaciones y licencias pero que definitivamente el flujo de caja no les permitió continuar asumiendo esa carga salarial y por lo tanto acudieron a esta figura de la suspensión del contrato de trabajo. Especialmente para que un empleador acuda a esta figura que bien lo establece el Código Sustantivo del Trabajo ¿deberá pedir autorización al Ministerio para suspender el contrato de trabajo? Bueno, aquí hay que distinguir entre las causales de suspensión, hay varias causales, ¿sí? Si se va a acudir a la causal que atiende a la fuerza mayor o caso fortuito no se debe pedir autorización al Ministerio del Trabajo. El artículo 67 de la ley 50 de 1990 lo que habla es de un aviso, ¿sí? Puede ser un aviso concomitante a la suspensión en la que se le informa al Ministerio del Trabajo suspendí a estos trabajadores con fundamento en la causal de fuerza mayor y caso fortuito por X o Y circunstancias, ¿sí? Porque la causal de fuerza mayor o caso fortuito se debe analizar conforme cada caso concreto, conforme cada caso particular, conforme a los ingresos de la compañía, realmente si esta situación de pandemia y sus consecuencias sí generó para la empresa una situación irresistible, imprevisible y externa a ella para llegar esta causal y poder suspender así el contrato de trabajo sin necesidad de pedir autorización al Ministerio del Trabajo. Hay otra causal que es la del numeral 3 que dice cuando la empresa va a cesar por lo menos en 120 días su operación. En ese caso, sí es requerido el permiso del Ministerio del Trabajo. Bueno, doctora, qué pena la interrumpo, pero debo preguntárselo porque en este momento la situación de pandemia, la situación de la emergencia sanitaria se puede considerar bajo la legislación laboral, se puede considerar un caso de fuerza mayor o un caso de... ¿De estas características? Sí. Orlando, mira, en los secretos que sacó el gobierno para declarar el estado de emergencia económica, social y ambiental, el gobierno adujo que debido a la velocidad de la propagación, debido a la tasa de mortalidad que ya se había observado en otros países y a la velocidad de su propagación y además a la capacidad que nosotros teníamos en la recepción de estos casos de manera hospitalaria, para el gobierno, y así lo califica textualmente, constituyó una situación de fuerza mayor. Pero ¿por qué te digo yo que se debe analizar cada caso concreto? Porque mira que no todos los sectores productivos cesaron, ¿cierto? Por ejemplo, el sector hospitalario continuó, el sector de alimentación continuó, todos estos sectores no podrían alegar en mi concepto una situación imprevisible, porque realmente ellos no suspendieron operaciones, ¿sí? Ellos continuaron laborando normalmente y por lo tanto para alegar una suspensión de contrato de trabajo por fuerza mayor de sus trabajadoras, en mi concepto jurídico, no sería procedente. Otra cosa es una empresa que se dedique a la manufactura, es una empresa que muy probablemente tuvo que cerrar sus puertas, suspender su planta de operaciones alrededor del mes, mes y medio, suspender sus ventas. Mira que la afectación en la economía ha sido de manera global, y en el país también es un hecho notorio, así lo ha dado a conocer el gobierno, ¿sí? No solo ver cerrado, sino la disminución en las ventas, hay empresas que viven netamente de lo que producen sus ventas, y de eso es que mantienen el equilibrio de su flujo de caja, entonces no solo el tiempo en que cesó, sino con posterioridad a esa fecha no ha logrado muchas empresas recuperarse, y como la economía no se está moviendo, no están logrando obtener los mismos ingresos, para cumplir con sus obligaciones, no solo laborales, sino de proveedores, el gasto de la operación, todo este tipo de cosas. En ese caso concreto, si la empresa tiene como demostrar la afectación económica que sufrió y que todavía puede seguir sufriendo, que son las consecuencias de las órdenes de confinamiento obligatorio, en mi concepto sí se puede configurar una situación de fuerza mayor que le permita al empleador suspender los contratos de trabajo. Bueno, eso quedaría muy claro cuando hablamos de contratos de trabajo a término fijo o a término indefinido, pero por ejemplo, contratos de prestación de servicios también podrían suspenderse por esta misma situación, o contratos por obra o labor, cuando la persona es contratada por obra o labor. Bueno, Orlando, aquí yo acudo a diferenciar la naturaleza de cada punto. Un contrato por obra o labor no deja de ser un contrato laboral y por lo tanto le es aplicable el código sustantivo de trabajo. En ese caso, válidamente, se puede acudir al artículo 53 para suspender el contrato de trabajo. Cuando nos ubicamos frente a un contrato de prestación de servicios, ya nos estamos ubicando en una esfera privada, es un contrato naturalmente civil, por lo tanto no le podrías aplicar el código sustantivo de trabajo, a menos que se vaya a hablar de un contrato realidad, que es cuando los empleadores en ocasiones tratan de ocultar, con un contrato de prestación de servicios, una verdadera relación de trabajo. Pero en principio podríamos decir que a un contrato por obra o labor, al ser laboral, le es aplicable la suspensión, pero a un contrato de prestación de servicios no le sería aplicable porque en principio es un contrato de naturaleza civil. Bueno, doctora, otra situación que también tiende a confundirse es las licencias no remuneradas con la suspensión del contrato de trabajo. Muchas personas se les suspenden los contratos de trabajo y les hacen de pronto conocer o saber al empleado que se trata de una licencia no remunerada. ¿Cuál es la diferencia de esas dos figuras? Bueno, la licencia no remunerada debe provenir de la voluntad del trabajador. El trabajador es quien en un acto de su voluntad le solicita al empleado que le otorgue unos días a título de licencia no remunerada y la consecuencia es que no va a ser remunerada hace esos días porque no va a prestar el servicio. Proviene de la voluntad del trabajador. Mientras que la suspensión del contrato de trabajo es un acto unilateral del empleador que debe encontrar fundamento en una de las causales que trae la norma. A raíz de esta situación, y yo te entiendo tu inquietud, Orlando, muchas empresas coaccionaron o instaron a sus trabajadores a solicitar licencias no remuneradas para poder alivianar un poco su carga salarial. Pero eso era lo que decía el Ministerio del Gobierno. O sea, no se puede, en sus recomendaciones en las circulares 021 y 033 del año 2020, no se puede obligar a los trabajadores a solicitar licencias no remuneradas. Es un acto de su voluntad. Pero esto no quiere decir, como te he explicado ahorita, que el empleador en un acto de voluntad unilateral pueda suspender el contrato de trabajo si tiene las pruebas y los argumentos con los cuales demostrar que se encuentra en una causal que le permita cuidar esa figura. Bueno, pasa porque para poder suspender el contrato pues tendría que abocarse a cualquiera de las causales, ¿cierto? Y si no se incurre en cualquiera de esas causales, entonces lo que se hace es la licencia solicitar por parte del empleado solicitar esa licencia no remunerada, que eso se ha presentado muchísimo ahorita, sobre todo en esta época de pandemia. ¿Cuál sería esa consecuencia jurídica entonces de que un empleador, digamos, le pida a su trabajador que sea él el que solicite esa licencia no remunerada, no viniendo desde su voluntad como tal para solicitarla? Listo. Digamos que cuál es el medio de control que se ejerce en este momento frente a esas decisiones, bien frente a una licencia no remunerada que no fue solicitada como un acto de voluntad del trabajador o bien una suspensión del contrato que en la realidad no se puede enmarcar en una de las causales. Y es la jurisdicción ordinaria laboral. En el caso de la licencia no remunerada, si el trabajador es coaccionado a solicitarla, deberá acudir ante el juez laboral para que, alegando que existió un vicio en su consentimiento, que él realmente no solicitó de manera voluntaria, libre y espontánea esa licencia no remunerada. ¿Para qué? Para que el juez laboral, en uso de sus facultades, deje sin efecto o declare como un acto ineficaz esa solicitud de licencia no remunerada. Para el caso de la suspensión del contrato de trabajo, de manera igual. Si el trabajador considera que la empresa está aludiendo a una fuerza mayor y realmente la situación económica de la compañía no se enmarca o para la compañía no se configuró esa causa extraña, entonces puede acudir al vuelo laboral del circuito o depende la cuantía del término de suspensión, de los días de suspensión, ya de esos temas de competencia, pero es al juez laboral para que este deje sin efecto, haga el control de esa fuerza mayor alegada y deje sin efecto, en caso de ser así, pues de que la empresa no logre acreditarlo, esa suspensión del contrato de trabajo. Es importante mencionar aquí, Orlando, que el único que tiene competencia para calificar esa fuerza mayor es el juez laboral, no es el Ministerio de Trabajo. Porque hay muchos trabajadores que acuden al Ministerio de Trabajo de pronto en procura de defender sus derechos laborales, pero es el juez laboral quien está facultado para calificar o para determinar si en ese caso concreto de esa empresa en particular esta situación de pandemia le configuró a él una situación de fuerza mayor o caso fortuito que le permita acudir a esa causa de suspensión del contrato. Bueno, doctora, ¿qué pasa con ese contrato de trabajo que se encuentra suspendido y pues que el empleador toma la decisión de dar por terminada esa relación contractual con ese trabajador que en ese momento no está laborando por las circunstancias de la suspensión del contrato laboral? Mira, Orlando, en principio la suspensión del contrato de trabajo no impide a la empresa dar por terminado el vínculo laboral. Hay varias formas de terminación de una relación de trabajo. Una de ellas es la terminación sin justa causa. En ese caso, el empleador, así el trabajador encuentre su contrato de trabajo suspendido, puede darlo por terminado y pagar la respectiva indemnización. Hay que tener cuidado aquí que el trabajador no se encuentre en un fuero que le otorgue una estabilidad laboral reforzada porque en ese caso habría que atender a cada uno de los parámetros establecidos para el fuero para poder dar por terminado ese contrato de trabajo. Hay otra opción para dar por terminado un contrato de trabajo y es la terminación con justa causa. Cuando el trabajador incurre en una falta que está tipificada en su contrato de trabajo, en su reglamento interno, en el código sustantivo de trabajo como configurativa de una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, una vez el empleador evacúe, digamos, el procedimiento que tenga establecido de manera interna para poder dar por probada esa justa causa, podrá despedir su trabajador sin lugar a indemnización alguna. Mira que en estos dos casos la suspensión del contrato de trabajo no es un impedimento porque finalmente es una decisión unilateral de la empresa. En esos dos casos es como se puede aportar por terminado el contrato de trabajo. Ahora, si hay otra modalidad contractual como el contrato a término fijo, tampoco hay impedimento a alguno olando. Si el contrato se va a vencer, una de sus prórrogas va a terminar desde que la empresa preavise con oportunidad, con 30 días antes tal como lo prevé el código sustantivo, podrá darlo por terminado sin lugar a indemnización de ninguna de ellas. Así el contrato de trabajo se encuentre suspendido. Digamos que prácticamente lo que se hace es levantar la suspensión, terminar el contrato de trabajo. Se lo pregunto, doctora, porque obviamente como no hay una prestación personal del servicio, pues entonces no hay una remuneración, ¿cierto? Sin embargo, el empleador debe cumplidamente pagar con esas obligaciones prestacionales de salud, de pensión, etc. Pero digamos que como hay un vínculo aún, si el contrato esté suspendido, todavía hay un vínculo contractual, digamos que entonces yo como empleado, que no estoy percibiendo esos ingresos porque no estoy prestando el servicio, voy y me rebusco la plata porque no me puedo quedar en la casa, pues esperando a que nuevamente se reanude el contrato. El hecho de yo salir a buscar ingresos, tener otra actividad laboral, implica que yo pueda estar en una causal para que mi empleador me pueda despedir por yo de pronto estar desarrollando actividad laboral en otra parte. Hay algo que han hecho muchas empresas y es renunciar a la exclusividad pactada en su contrato de trabajo, ¿cierto? Porque esto fue una situación que nos sorprende a todos, a los trabajadores y a las empresas. Entonces hay muchas compañías que han dicho, yo renuncio a la exclusividad, le tengo que suspender el contrato de trabajo porque para mí esto constituyó una fuerza mayor, pero usted se encuentra absolutamente habilitado para realizar cualquier otra actividad productiva que le genere un ingreso con el cual usted pueda subsistir. En ese caso, Orlando, también habría que acudir al caso concreto. ¿De qué? ¿Qué habría que hacer? Habría que revisar el contrato de trabajo si desde un inicio se pactó una exclusividad, si la prestación de servicios a otro empleador constituye una justa causa o una falta por la cual la empresa le pueda adelantar un procedimiento disciplinario o en últimas terminar su contrato de trabajo con justa causa? O, en el caso que te planteo, que la empresa misma, como un acto de su voluntad, diga, no, usted está libre de ir a realizar a la orden de cualquier otro empleador o de manera independiente una actividad productiva que le permita generar un ingreso para solventar sus necesidades y las de su familia. Perfecto. Se nos va cortando cada vez en tiempo, doctora. Estos temas son demasiado interesantes. Pero sabemos muy bien que en un comienzo de la emergencia sanitaria, pues el gobierno se manifestó diciéndole a los empleadores que evitaran al máximo la suspensión de los contratos laborales. Esto ocurrió, esto lo acogieron los empleadores, las empresas, posebieron en la necesidad de no hacer caso a la, digamos, sugerencia que dio el gobierno y pues lastimosamente tener que suspender estos contratos. Por la no mirar, la OIT previo incluso a raíz de esta pandemia, despidos masivos, cierres empresariales. Esto depende en gran medida del colchón financiero, por decirlo así, que tenga cada compañía. Hay empresas que sin producir pueden cumplir con sus obligaciones 15 días o cumplir con sus obligaciones 30 días. O hay grandes empresas que aún cerrando su producción tenían la posibilidad de cumplir con sus obligaciones, otorgar vacaciones y licencia remunerada por un tiempo superior. Eso depende entonces de cada caso concreto. ¿Qué es lo que conozco yo? Hay muchas empresas que efectivamente comenzaron por otorgarle al trabajador los días de vacaciones que tenían causados y una vez los agotaron, procedieron a adelantarle vacaciones por dos y tres periodos. Y cuando esto acabó, porque como fue un tiempo tan largo, procedieron a otorgar licencias remuneradas. Y finalmente, como última medida, acudieron a la suspensión del contrato de trabajo. Cuando se acude a la suspensión del contrato de trabajo por la causal de la fuerza mayor, que yo te conté que se debe avisar al Ministerio de Trabajo, lo que hace el Ministerio precisamente es hacer un procedimiento de fiscalización en el cual el Ministerio va a determinar si en efecto el empleador agotó primero las medidas sugeridas o cualquier otra posibilidad que no afectara al trabajador antes de dar por suspendido el contrato de trabajo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A todos nuestros televidentes, con toda seguridad les quedó muy claras y resueltas todas las inquietudes, pero sabemos que en cualquier momento nos pueden llegar más. Estaremos dispuestos a atender todas sus inquietudes en nuestra línea telefónica 300-222-4618 y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Vértice Legal. Nos pueden encontrar también a través de nuestra página web www.vérticelegal.com.co y nos pueden escribir al correo electrónico www.vérticelegal.com.co Muchísimas gracias. ¿Tienes problemas legales? En Vértice Legal hacemos valer tus derechos. Contamos con una amplia trayectoria en asesoramiento y representación legal en los ámbitos del derecho penal, civil, familiar, comercial, laboral y seguridad social. Nuestro equipo de abogados especializados está comprometido con la resolución de conflictos y la recta impartición de justicia. Así que contáctanos a nuestro teléfono celular 300-222-4618 y a nuestro teléfono fijo 512-9527. Estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín, en el edificio del café, oficina 200-02, la calle 49, número 50-21. Y en el resto del país tenemos sedes en la ciudad de Bogotá, Pereira y La Dorada Caldas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!